Bueno, mi nombre... Bueno, ya muchos me conocéis, otros demasiado me conocen, pero para los que no me conozcáis, los que están a distancia, mi nombre es Antonio Morales de ART, soy un Senior Software Engineer aquí en Certinio, Formerly Financial Force, y os vengo a hablar sobre un plugin muy interesante que es Salesforce Data Move Utility, y cómo lo podemos usar para replicar escenarios de datos reales. Vale, antes de comenzar, os voy a dar así un pequeño vistazo a lo que va a ser esta presentación. Primero vamos a hablar de lo que viene siendo qué es Salesforce Data Move Utility, después veremos qué configuración necesita este plugin, después pasaremos a qué son las características claves de este plugin, qué features tiene, daremos un pequeño, pequeñísimo vistazo sobre los addons que se pueden usar en él, y finalizaremos con una demo. Vale, pues bueno, ¿qué es Salesforce Data Move Utility? Salesforce Data Move Utility es un tool, una tooling que nos permite migrar datos entre otros. Aparte de eso, también nos permite hacer distinta gestión, distinto tratamiento de esos datos. Este tool está aprobado y firmado. Este tool está aprobado y firmado por Salesforce, y ofrece una muy buena alternativa a Salesforce Data Loader y también a los tricomans. Vale, antes de comenzar con más in-deep, que es Salesforce Data Move Utility, vamos a empezar con un pequeño caso de uso. Aquí tenemos a nuestro amigo Bob. Bob lleva una semana peleándose con un Customer Defend, tiene que crear un montón de datos, tiene que hacer relaciones muy complejas entre estos datos, y ya está que se tira de oro, pero a la vista está que no tiene libro. ¿Sí? No, no, se ha tido la orden. Vale, vale. Llega al final de la semana, Bob consigue reproducir este Customer Defend, pero se da cuenta de una cosa. La OR es una scratcher y le caduca ese mismo día. Está el que se tira de los pelos, ya no sabe qué hacer, intenta usar los tricomans para exportar los datos. Ah, claro, la sala está mal. Hay un contacto ahí abajo y pega chispedazos, lo siento. Bueno, Bob ya está, que se tira de los pelos, pobre. ¿Por qué se tira de los pelos, Bob? Bueno, está intentando usar nuestro amigo los tricomans. Estos comandos tienen una ventaja muy buena, que es que ya están incluidos en el cliente, en el click de Save for the X. Sin embargo, tienen muchísimas limitaciones. Tienen limitaciones en los récords que puedes exportar, en los récords que puedes importar. No permite hacer referencias a objetos propios, por ejemplo, de cuenta para enacom. No permite hacer relaciones complejas entre distintos objetos. Después a otras que no son tan dolorosas, pero bueno, sigue siendo limitaciones. No puede migrar datos directamente entre OR. Necesita una configuración más o menos compleja con esos JSON mortíferos y no tiene muchas más features. Simplemente saco datos, inserto datos. Bob aquí tiene una iluminación increíble y dice, claro, el seminario que dieron en mi empresa. Puedo usar ese plugin, ese tool que me permite migrar datos entre OR directamente y que me ofrece un mogollón de funcionalidad. Con eso, salva el día y consigue migrarse todo ese complejo escenario de una hoja a otra donde seguir trabajando en este punto de mi empresa. ¿Por qué lo consigue? Lo consigue porque usa Save for Data Move Futility. Save for Data Move Futility, la desventaja que tiene es que lo tenemos que instalar nosotros manualmente. Sin embargo, tiene muchísimas ventajas, como que usa los límites de la bulk API, puede aceptar relaciones complejas entre objetos, como las relaciones circulares y las relaciones a propios objetos. Puede migrar directamente entre ORs y tiene una configuración muy, muy fácil. Y además nos ofrece mucha funcionalidad que nos permite trabajar con estos datos. Y es este punto el que puede manejar relaciones complejas entre objetos lo que nos llevó a mi equipo y a mí a empezar la investigación sobre este tool. Y es lo que más funcionalidad nos está aportando porque nos permite hacer referencia a objetos ya existentes dentro de la OR. Es decir, yo puedo mirar los datos de una OR A a una OR B haciendo referencia ya a registros que existan en la OR B. Vale, si los comparamos cara a cara vemos que hay un claro ganador entre estas dos herramientas. Vale, cuando hablo de configuración mínima, ¿a qué me estoy refiriendo? Vale, bueno, veamos ahora esta pequeña arquitectura de objetos, estas pequeñas relaciones entre objetos que vemos a simple vista que es una relación circular y algo compleja. Esto con los 3 commands se podría liar mucho la cosa, se podría complicar. Con Salesforce DataMove Utility simplemente necesitaríamos un JSON, el ExportJSON. En él definiremos la propiedad objetos y dentro cada uno de los objetos que queremos extraer de la OR, que queremos exportar. Cada uno de estos objetos, veis que tiene una query, esta query, en ella definimos todos los campos que queremos exportar de ese objeto que nos queremos guardar. Después, una operación, que es lo que vamos a hacer con esos datos una vez que los queramos mover a la OR destino, y un external ID para identificar estos registros. Pues bueno, con este ExportJSON definimos todos nuestros objetos y podemos hacer esas migraciones de manera muy sencilla. Vale, ahora vamos a las Key Features. Las Key Features son toda esta funcionalidad extra que nos ofrece Salesforce DataMove Utility sobre el resto de herramientas para migración de datos. Vale, lo primero es el OR to OR. Normalmente, cuando nosotros extraemos datos de una OR, lo que hacemos es tener una OR source, una OR donde están los datos, sacarlos a un fichero CSV y llevarlos a una OR de destino. Eso se haría, no sé si se ve bien, pero se haría con este comando en Salesforce DataMove Utility. Simplemente, Salesforce 10, Salesforce DataMove Utility, Run, Source Username, donde tenés la OR source, donde están los datos, y Target Username, usamos la palabra reservada CSV File, que es lo que le estamos diciendo a este plugin que nos guarda todos los datos de la OR en CSV. Vale. Pero Salesforce DataMove Utility va un paso más allá, porque trabajas con CSV, pues no nos gusta a todos. Y nos ofrece la oportunidad de directamente quitarnos todos estos ficheros CSV y hacer migraciones directas entre ORs. ¿Cómo lo hace? Con el comando de abajo. Simplemente, donde pondríamos el CSV File, lo obviamos y ponemos el alias o el username de la OR de destino. Vale. Aparte, como ya he dicho, otra de las key features es que permite gestionar relaciones complejas, como la relación circular que vimos antes y las relaciones consigo mismo, de objetos consigo mismo. Esto lo hace de manera muy sencilla, con el ejemplo que hemos visto antes, ya nos bastaría para solucionar cualquiera de esta situación. Después, ¿sif? ¿Sí? La palabra reservada que es de CSV File, ¿la puedes poner también como Source Org? Sí, por supuesto. De hecho, buen punto, lo veremos en la demo. Pero es que para insertar los datos, o sea, si los sacamos a un CSV, para insertar los datos en otra OR, para importarlos, le tienes que decir, oye, cógemelo del CSV File y insertamelo en esta OR. Sería como ese ejemplo, pero cambiando la palabra. Lo veremos ahora en la demo. ¿Habéis investigado anonimización de datos, por casualidad? De hecho, ahora más adelante, ¿te me estás adelantando? Me he puesto una pregunta. Sí, hay otra pregunta. Que si los comandos están migrados a comandos 640, SF, de la CLI es nueva. ¿De la...? Es un plugin. Que sepan, no. Es un plugin y yo creo que debería funcionar tanto con SF como... A ver, no lo he probado, sinceramente, pero... Tiene que funcionar. Porque no va a cambiar la sintaxis del comando. No. Pero el SF plugin lo va a hacer. Sí. Vale, pues entonces debería funcionar. No lo he probado, sinceramente, porque sigo trabajando con lo antiguo, pero... Es que si... Permítelo, por favor. Cuando tú cambias SF, muchos comandos cambian entero. Por ejemplo, el for source push, ahora es project deploy start. O sea, que no tiene nada que ver. Pero este, al ser un plugin, no debería cambiar. A ver, si la sintaxis será la misma, porque al final lo que hay por debajo es el OKLIFT, seguramente no. A lo mejor, quizás haya que hacer algún tipo de llamada previa para decirle que estamos refiriendo a un plugin. No lo sé realmente. Aquí no lo he probado. Era mantenimiento del plugin. Sí. Vale. En teoría debería de funcionar. Bueno, las relaciones complejas, que ya lo hemos visto. Y qué operaciones que hemos visto, que Salesforce Data Month Futility nos permite hacer muchas operaciones. Entre ellas son todas las del club. Estas son create, es decir, las inserciones. Nos permite, obviamente, leer datos de la OOR. Actualizarlos. Y una de las operaciones... Uy, ¿otra vez ha ido? ¿Pero me están escuchando? Sí, sí, sí. Sí, sí, te escuchan. O sea, la salve igual. ¿La hemos peinado? La hemos peinado. Espero que tenía prisa, tiene que estar acordándose de todo. Siente el pavo. Y lo último, el delete. Delete es un comando muy potente y muy peligroso que tiene Salesforce Data Month Utility. Nos permite tanto borrar datos de la OOR de origen como de la OOR de destino. Es decir, cambiando el cómo uso ese comando, delete source o delete hierarchy, pues le indicamos a Save for Data Month Utility que, oye, borrame los datos de la OOR de destino porque X lo necesito o de la OOR de origen. ¿Y para qué queremos borrar datos de la OOR de, o sea, de la OOR de target, de la OOR de destino? Pues, por ejemplo, si queremos borrar los datos antes de disertarlos, ¿cómo lo haríamos? Pues Save for Data Month Utility no solo nos permite hacer una sola operación por objeto, sino que nos permite definir un object set donde definimos varias veces esa propiedad object y podemos usar, como podéis ver aquí, dos veces una operación sobre el mismo objeto. De esta manera, vemos que podemos primero borrar todas las cuentas y después insertar las nuevas cuentas que sacamos previamente. Por si queremos, por ejemplo, borrar los datos existentes de una OOR. Spoiler alert, para ver, veremos que esto se puede incluso simplificar más. Vale. Fill multi-seller. Ahora mismo también tendréis que estar pensando en contra. Vale, estamos haciendo queries. Es un poquillo molesto tener que hacer una query completa para sacar todos los datos. Pero Save for Data Month Utility nos da ya herramientas para hacer este trabajo menos costoso. Lo primero es con los Compound Fields. Aquí, por ejemplo, vemos que se está haciendo una query sobre Bill and Address. Bill and Address es un campo compuesto. Save for Data Month Utility directamente se encarga de hacer la siguiente conversión. Él, internamente, sacará todos esos campos y los guardará en nuestro CSU. Pero no para aquí hecho. Sino que también tiene mogollón de palabras reservadas. De tal manera que la query de necesito sacar todos los campos la podemos simplificar por, oye, dame all y se acaba. También lo tenemos para read only, custom, creatable, etcétera, etcétera. Como podéis ver, simplemente se lo intentamos a la query y nos hace la vida muchísimo más fácil. Vale. Otro de los problemas que podéis pensar es, ¿y qué pasa si no quiero traerme todos los datos? Save for Data Month Utility no nos ofrece una, sino nos ofrece dos opciones de filtering. La primera, y más directa, es hacer el filtrado directamente sobre la query que está extrayendo los datos de la orden de origen. Pero es que nos ofrece una segunda. Y es, una vez que ya tenemos los datos guardados en CSV, podemos usar esta propiedad, target record filter, y filtrar los datos antes de que se suban a la orden de destino. Por si acaso, pues, queremos saber todas las cuentas que tienen algunos de los campos en NULL, pero no queremos insertarlas en la nueva orden. De esta manera, no se nos va a escapar ni un NULL. Ahora, Composite External Iris. Esto es un ejemplo muy concreto. Imaginaros este caso. Tenemos una serie de artículos. Estos artículos pueden tener varias descripciones, y cada descripción tiene un lenguaje. Pues, ponerlo en el caso de que no tengamos ningún campo en Description, en el objeto Description, que lo permita identificar. Pues, este plugin ya no permite crear claves externas y desexternos que sean composición de varios campos, de tal manera que estos registros los podamos identificar de manera una equívoca. Y ahora pasamos a la parte de Data Anonymous Sessions. Esta herramienta nos ofrece una feature muy poderosa que nos permite moquear datos. Nos permite enmascarar datos y poner datos fake. Esto es el Data Anonymous Sessions. Para activarlo, simplemente tenemos que poner la propiedad updateWithMobData, y después crear la propiedad MobField. En ella pondremos una serie de objetos en el que diremos Name, Nombre del Fill, Pattern. ¿Qué es el Pattern? El Pattern es el patrón que vamos a seguir a la hora de moquear el dato. Esto, por debajo, usa una librería de NPM que tiene una serie de patrones ya predefinidos, de tal manera que si queremos moquear fechas, nombres, mails, teléfonos, localizaciones, longitudes, todo. Pueden moquearlo todo. Y después, dos propiedades extras que son Exclude Regex e Include Regex, que lo único que nos permiten es si hay algunos datos que no queremos moquear o algunos que sí, extras, no son necesarias para nada. Y con esto, pues, conseguiríamos una serie de datos como, por ejemplo, los que tenemos aquí a la derecha, que son unos datos totalmente aleatorizados. Vale. Aparte de esta anonimización de datos, también tenemos el Valium Mapping. Valium Mapping nos permite hacer algo similar, pero controlándonos nosotros de manera más directa. Para poder usar este feature necesitamos crear un CSV. Este CSV va a costar de cuatro columnas. La primera, el objeto en el que vamos a aplicar este mapping. Segunda, el fil en el que lo vamos a aplicar. Tercera, el Regex, que va a sacar los valores a los que les vamos a aplicar o los vamos a reemplazar por el último valor de la columna 4. Esto, al fin y al cabo, es como hacer esta equivalencia en javascript. Es decir, simplemente sería un Replace de ese Regex por el valor que le digamos. Ese Valium Mapping podemos hacerlo todo a lo largo que quiera y afectaría a todos los datos que exportamos. Pero es que tenemos más mappings, incluso. Podemos directamente hacer Field Mapping con esa propiedad. Los Field Mapping nos permiten sacar un objeto de una org y moverlo y exportarlo a otra org en la que ese objeto no exista directamente, pero tenga una equivalencia con otro. En este caso, por ejemplo, vemos que estamos sacando esos campos ID, Name y Paren ID de Account. Pero le estamos diciendo aquí que en la org de destino, Account se llama Target Org Account. Y que, en concreto, el Field Paren ID que estamos sacando en la Paren ID superior, aquí, ahora se va a llamar Target Org Paren ID. Básicamente, lo que nos permite hacer un mapeo directo entre objetos. Y otra de las features que a mí me pareció bastante interesante es que Salesforce Datum Futility, este plugin, nos permite sacar tanto attachment y notas que estén asociadas a los registros que estamos sacando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero, claramente, la query Attacking and Notes. Después, tenemos que relacionarnos con el registro que lo estamos sacando, por ejemplo, aquí con el Paren ID y Account. Y, por último, ponemos la propiedad de Master a False, que esto lo que hace internamente es modificar la query de tal manera que solo nos saquen los records relacionados con los registros que estamos sacando aquí. Y, ya, por último, el repasito rápido a los Addons. ¿Qué son los Addons? Hay muchas más funcionalidades de las que he dicho. Pero, bueno, si han parecido pocas, nos proporciona Salesforce Datum Futility también Addons para extender las funcionalidades tanto del Export, del Transport, del Filter. Hay más Addons propios que tiene Salesforce Datum Futility, pero que además nos da una API que nos permite crear nuestros propios Addons de tal manera que le añadamos funcionalidad nueva o extendamos la ex-sistema. Y con esto es todo. Ahora vamos a pasar a la parte de la demo. Antes de empezar con la demo, os voy a poner en el contexto de lo que vamos a hacer. Tenemos una org de origen. Esta org de origen, tenemos una serie de cuentas que están relacionadas con contactos y con oportunidades. Si te olvidas de un objeto relacionado al registro, ¿hay alguna forma de traerlo igualmente? Si te olvidas de algún objeto relacionado al registro que quieras migrar. Si haces la cuerda a mano, si lo estoy entendiendo bien, si haces la cuerda a mano, pues simplemente añade el campo que se te haya olvidado a la query y te lo trae. Si usas las palabras reservadas, pues evitarás que se te olviden esos objetos relacionados a nuestros registros. No sé si eso es lo que me está preguntando. O si alguien tiene otro... Es que no he entendido bien la pregunta. Vale, está poniendo un ejemplo. Vale. Gracias. Ah, pasión, gracias. No, no, que vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si te traes account, pero te olvidas de opportunity. Si me traigo account, pero me olvido de opportunity. Esto es una muy buena pregunta, porque lo que hace Salesforce Data Month Utility es que crea un CSV para cada... Lo íbamos a ver en la demo, pero bueno, ya nos adelantamos. Nos trae CSV por cada uno de los campos relacionados, de los campos lookup de ese objeto. Entonces, si nos olvidáramos de este objeto opportunity, al insertarlo en la nueva org, lo que haría este plugin sería buscar, si ya existen opportunities con el mismo external ID de las que tenía las accounts que hemos sacado, vale, entraba lejos, y la insertaría haciendo las relaciones directamente. Es decir, que al migrar los datos buscaría si ya existen oportunidades con los mismos nombres, por ejemplo, y las linkaría. En caso de que no quisiéramos eso, pues simplemente traer los CSV de nuevo o usar una de las operaciones para borrar los datos que hemos exportado, importado y volver a hacer ese movimiento de datos ya con el JSON bien formado. No habría otra. Entonces, lo puede hacer en dos veces. O sea, te trae al CSV las cuentas y luego te traes sus oportunidades y todo se cargaría bien. Claro, si se te olvida, simplemente añadir las oportunidades, ya está. Hacer otra vez el export y los CSV los sobreescriben directamente. Es que estaba imaginando un escenario mucho más complejo. En plan, si ya lo he importado directamente, no sé qué. Digo yo. Si lo importa directamente y tienes más modos o puedes estudiar la misma publicidad que te has dicho antes y luego... Claro, o hacer un update de los datos y entonces ya solo se rellenaría ese campo. Pero es un upsell, ¿no? Un upsell, sí. Si yo tengo los datos y me llevo solamente la account a la otra org, cuando yo después me lleve la opportunity... Esa opportunity en la otra org no van a estar linkada a la account o si van a estar linkedados. Después tendría que hacer una reformula. Un despachito. O sea, primero vamos a la primera operación en la que yo... Sí, directamente de org a org. Sí, me llevo el account a la otra org. Y digo, ostia, se me ha olvidado la opportunity. ¿Vale? Y vuelvo a hacer... O sea, ahora me llevo la opportunity pero traje solo los opportunity. Solamente los opportunity y me los llevo a la otra org. No estarán linkeados, ¿no? Depende de la dirección de esa relación. Si la dirección es desde opportunity a la account sí que se linkarán. Si al revés... Es que no me lo sé de memoria. Pero si es de al revés si es de acauna opportunity no se linkarán porque lo ha insertado luego. Luego la relación de la opportunity hacia account existe al extraerla. Entonces, al importar como tiene el external ID se linkarán. El account ya está ahí. Si tú no vas a actualizar el account vas a perder esa relación de account hacia oportunidades. Lo suyo es hacerlos los dos... Hacer esa migración de datos a la vez. Y como nos ofrecen el update, el observe y otros comandos así... Observe y insert de una cosa. Simplemente sería modificar el JSON, añadirlo y hacer otra vez esa importación de cosas, esa migración de datos. No sé si hemos respondido más o menos y si se ha entendido lo que se ha hablado en las salas sobre la pregunta. Antonio, en tema de eficiencia, lo habéis probado a cargar muchísimos datos, millones de registros. Me gusta esa pregunta porque lo hemos estado usando... Esto ya es off presentación. De hecho, no he metido ninguna diapositiva sobre ello. Pero lo hemos estado usando para hacer una migración de nuestros test de volumen como los teníamos normalmente que era cargando datos mediante de Apex y mediante Batchabla. Creo que se llama así. Con Save for Data Month Utility. Y la verdad es que la carga de datos no ha mejorado en torno al 30% no ha reducido en torno al 30% del tiempo. Y además nos abre una puerta de paralelización de esos test. Pero bueno, esto estoy mirando ya a muy futuro porque tengo aquí a Javi que lo tengo asustado. Con Talent, por ejemplo. ¿Con qué? Con Talent. No sé qué es. Vale. ¿Qué es? Pues es una herramienta que está en Windows y en más palabras también que hace cosas son muy parecidas a esto pero también te permite hacer datos, añadir lógica, me traes estas dos tablas, puede meter un filtro para acusarlas y luego los datos resultantes me los meten en esta otra tabla de la off destino o en CSV con este formato. Y eso sería para la parte de los de los de volumen, por ejemplo, o simplemente por migración de datos. Por migración de datos. Yo he utilizado Talent sobre todo para migración de datos. No conocía esa herramienta pero suena bastante interesante. muy bien. Es gratuita. Hay un truco para saltarte porque la parte gratuita de la parte de pago son básicamente iguales solamente que la de pago te permite compartir los jobs que se llaman o las automatizaciones con el resto de tu equipo. Pero hay un truquillo por el que te lo puedes saltar. En informática siempre hay truco. Bueno, voy a continuar. Si no hay más preguntas voy a continuar con la demo. Pues bueno, básicamente vamos a seguir con el ejemplo de tenemos cuentas en la off de origen contactos y oportunidades. Ahí pues la relación propia de las cuentas con estos objetos. Pero queremos mirar estos datos hacia una off de destino en la que solo tenemos las cuentas. Son las mismas cuentas pero solo tenemos las cuentas. Y tanto los contactos como las oportunidades son registros antiguos que no nos interesan. ¿Vale? Pues me voy a sentar ya porque si no vamos a ir vamos a ir mal. Vale, estoy viendo la pantalla. ¿El qué? Un poco más grande. Sí, perdón. Uf, ahora no veo yo. Ahora quizás es demasiado grande. Vale, lo primero me he preparado los pasitos ¿Vale? Porque si no nos vamos a tirar aquí un ratazo escribiendo JSON y no creo que a nadie le interese. Vale, ¿cómo haríamos esta exportación, o sea, esta migración entre las dos? Pues vamos a empezar con, spoiler alert, lo tenéis ahí el primer paso, crear un export.json. ¿Vale? En este export.json lo que vamos a crear es este objeto, o sea, este, vamos a ver, que es que tengo lo del zoom, tengo la barrita de búsqueda, vamos a crear este, este, esta raíz de objetos en el que vamos a sacar todas las oportunidades y todos los contactos, que es lo que queremos de extraer, lo que queremos exportar de nuestra orden origen. El comando que vamos a hacer es simplemente tenemos, que se ve muy, ¿Y no hace falta que esté en una parte del proyecto de S3DX? Lo puedes tener en una carpeta. En donde quieras, en donde quieras, es decir, lo puedes meter donde quieras. Pues bueno, tenemos aquí Save for Dx, Save for DataMoveUtility Run, nuestra orden origen, que se llama así, confía en mí, y la orden, y el target username, lo que vamos a poner es csv5. De esta manera, y ahora vamos a ver la eficiencia en directo, quizás tarde unos segundines. Espérate, ¿la te he guardado? Aquí esa que tiene en la web y la segunda. Uy, perdón. Le he dado su carajo, gracias. Ha hecho un code review online. Un code review sobre la marcha, esto es genial. Y de hecho, ahora se me ha olvidado una mayúscula, pero bueno, vamos a confiar en que sea casi sensible. Antonio, a lo mejor has dicho ya, pero ¿hay completamente incompatibilidad entre cualquier tipo de org? Es decir, tú puedes coger un scratch org. En principio, si los objetos existen en la org. dos org, sí, porque el propio plugin nos dice que puede trabajar con developer, scratch, de producción, con cualquier tipo de org. la limitación de espacio, esa es la limitación que tiene en cuanto a las queries, la limitación propia de la org. Vale. Ahora voy a explicar lo de los CSV que he dicho antes. Como hemos sacado todos los campos, tanto de Opportunity como de Contact, veremos que se nos han creado más CSV de los que nosotros estamos esperando. Esto es porque se nos crea un CSV por cada lookup que tengan objeto. Muchos de ellos, como por ejemplo este, no van a estar llenos porque ese campo no está relleno en los registros. Sin embargo, otros como Accounts se nos crean con lo que hemos hablado antes, con el nombre de tal manera que al insertarlo en la nueva org va a buscar este nombre y va a intentar hacer la relación directamente. Vale. Ahora vámonos a lo que viene siendo los contactos. En los contactos podemos ver que nos vienen ya con nombres que pueden ser datos muy sensibles y vamos a hacer una pequeña demo de cómo sería esa anonimización de datos. Para ello, tengo aquí mi precioso paso 2 que no, que lo voy a copiar y pegar. En el paso 2 lo único que hemos añadido es la propiedad de, oye, actualízamelo con datos moqueados y los cuatro campos que vamos a usar de ejemplo para usar esa anonimización de datos. Estos son first name, last name, phone, email. Y como podemos ver, hay diferentes patrones para cada uno de estos tipos de campos. Es decir, el paquete de NPM que usa por debajo tiene mogollón de patrones. Es que es una lista interminable. Tiene esta latitud, longitud, es bastante maravilloso. Exacto. Tú tú primero. No, eso te iba a preguntar que a ver cómo funciona. O sea, eso es para cualquier tipo de campo. Tú puedes hacer la anonimización para cualquier tipo de campo, pero los patrones que usa por debajo están limitados a la herramienta, al paquete de NPM que usa por debajo. Es decir, hay una lista. Si queréis, ahora la buscamos cuando ya termine la presentación. Hay una lista que te dice, pues mira, estos son los patrones que podemos usar. Estos son, esto es cómo se hace esa anonimización, ese cambio. Aquí, pues sí. ¿Se podría hacer entonces ingeniería inversa para desanonimizar? Si dices que te explica cómo. No, no simplemente es cambio, sino que te machaca. Machaca, no se puede hacer. O sea, no hay un patrón por así decirlo. Simplemente que es como, esto tiene una lista de nombre, apellido, por ejemplo, y empiezas a estar y te machaca todos los datos. No hay... El número propio, el nombre propio, apellido, apellido. Y te pones los apellidos que hay en la lista del paquete de NPM. Exactamente. Había, por ejemplo, dos preguntas. Sí. Primero, ¿dónde está la lista? La lista ahora la buscamos. ¿Vale? Voy a ir lanzando, perdona, voy a ir lanzando el comando de Macro. La segunda es, ¿cómo se comporta? Estoy pensando, por ejemplo, en casos de uso de el first name tiene 40 caracteres en Salesforce. Sí. Y resulta que en NPM la lista de anonimización tiene 80. ¿Se puede dar caso que llegamos a algún límite? Yo he estado probando esta herramienta bastante. No he llegado, no me he encontrado ninguna vez ese caso. Creo que los nombres están muy comedidos como para no llegar a los límites de caracteres de Salesforce. Pero sería cuestión de hacer el intento. Yo creo que lo que haría es pegar simplemente un pete al insertar ese registro. Pero tenemos varias propiedades, varias opciones que nos da la herramienta para que si hay un pete sobre un registro, haga un rollback directamente. No es el 7 de ninguno. ¿Qué pasa si tienes un campo que sea DNI o cuenta bancaria que tiene una regla intrínseca a cada país o tal? Ahí ya no llegaste para tanto el paquete me parece a mí. El patrón que tú decías. Si tú tienes un CSV aparte que puedes analizar aparte. Claro, claro. Tú puedes hacer ese value mapping aparte, pero sería tuyo propio. Sería en plan oye, búscame este rey y cámbialo. Pero usando simplemente el data anonymization no. Porque tiene una lista de patrones. Creo que sí hay algo de cuentas bancares y algo de eso. Pero realmente creo que es más americana. El tema de lo que hay entre Ords. ¿Del qué? El local entre Ords. ¿Local entre Ords? Pues ahí me pillas. Eso no me... Eso no lo he comprobado en ninguna de las demos. Porque cuando vaya a escribir, por ejemplo, una fecha anonimizada, ¿cómo genera una fecha? De hecho, sí que lo he probado. Fíjate. Es que me estoy haciendo... La investigación de esta herramienta empezó ya hace años y pico. La hemos estado usando desde hace años y pico. Y una de las pruebas sí que fue con las fechas en dos diferentes locales. La adapta a la orden de destino. Es decir, tú te sacas tu fecha en tu local y al insertarla en la orden de destino lo cambias a los otros locales. La herramienta está bastante chula. Antonio, te preguntan por... ¿Has visto el mío? Sí, sí. Sí, vale. Antonio, te preguntan por el chat. Dice, pero si el registro ya existe, ya cumple con la regla o VR del entorno. ¿Qué pasa con los flows? WR, PB, Trigger, ¿se desactivan? Los FWilder... Buenísima, buenísima pregunta. Están sacando todas las preguntas buenas. Los triggers no se desactivan en las inserciones. Es decir, si hay triggers van a activarse y harán fallar las inserciones. Nosotros, no sé si esto es dato confidencial, Javi. No es dato confidencial. Venga. Nosotros lo que hacemos es cuando tenemos que insertar registros conectados que tenemos triggers que nos impiden insertarlos y tal, lo que hacemos es desactivar los triggers directamente. Decimos, yo controlo estos datos, sé que son los que quiero, es mi escenario realista y desactivo los triggers para insertarlos. Por ejemplo, yo podría querer tener cuentas desactivadas por X razón. Pues esas cuentas desactivadas las quiero migrar tal cual. Desactivamos triggers, insertamos, activamos triggers de nuevo. Lo suyo es tener una automatización que lo haga. Una última pregunta. Y última, ¿eh? Bueno, cuando estás migrando a una org de origen que a lo mejor es una scratcher y no tiene namespace pero estás migrando a una org destino que tiene un paquete instalado, ¿tendrías que hacer un mapping custom de todos los campos? Esa no me la sé. Esa sí que es verdad que no me la sé. Pero sería una buena prueba. Esa no me la sé porque nosotros normalmente para desarrollar y cuando usamos más este plugin en el entorno de development. Claro. Pero, sí. Perdón, no termino. Es una pregunta bastante buena. ¿Me ha puesto? ¿Qué es cierto datos con las APIs? Que es lo que usa en sí, tienes que hacer el mapping. No sé si data muy fútil y no hagas pero si no, hacen algo de mapping. A ver, mapping tiene. Puede que tengamos que usar el value mapping directamente para hacer eso. No lo sé porque no lo he probado pero tenemos herramientas para hacerlo. Es decir, no es como una limitación manual. Sí, es gente que tiene un objeto que se llama cerveza que es de tu paquete. ¿Vale? Y cliente tiene un objeto custom que se llama cerveza también y que es del paquete. Entonces, sí, eso es lo que ha contado antes que se pueda hacer. Pero me preguntaba si yo, por ejemplo, mi producto trabajo en una Scratch en modo desarrollo y no tengo Namespace en la Scratch pero debería tenerlo. Voy a tener una. Sí, yo puedo tenerlo. De hecho, lo tenemos pero hay otro escenario por eso pregunto. Tenemos algunos paquetes con diferentes Namespace que son, digamos, un clone para hacer ciertas pruebas pero Namespace cambia. Entonces, ya tendría que hacer un mapping de 100% a medida para ese tipo. Lo que te digo es que seguramente tengas que hacerlo para evitar el caso de que tú tengas un objeto en una org que tenga el mismo nombre sin Namespace y con el Namespace. Si no tuvieses que hacer el mapping podría dar caso a que el CFM de Hugo no sé no sepa dónde mapearlo. Si al que tiene el Namespace o no. Pero debajo usará la Google API y ya está. eso, el resumen todo esto es la Google API en el selfo. lo que te gusta es muy bien hecho. es una inserción normal y corriente si quiera. Lo que pasa es que está como maquillado para poder hacer un montón de cosas de forma un poco más eficiente. Pero lo que manda es un request a través de la Google API y los límites que tenga la Google API son los que vamos por el límite evidente de volúmenes de la org y de... Sí, de hecho mirando los límites de la Google API y tal se refieren mucho a los límites del Google. Hay otra... No sé si hemos terminado ya con... No, todavía la hemos sigue. No digo otra pregunta. Ah, vale. Pues yo te iba a decir que hay más preguntas que las voy a poner ahora. Venga. ¿Cómo se comporta con grandes modelos de datos donde tengas escenas de objetos relacionados con validation rules que puedan dar conflictos según el orden de inserción del objeto? ¿Has llegado a probar eso, Antonio? No. Evidentemente no es nuestro escenario comunes, pero... Yo creo que el mensaje es el mismo. Al final la Google API es la que te... Es la que te manda. A interactuar con tu org y como... Lo que te ofrezca ella. Para... Para intentar resolver un poco las dudas de esto. Este objeto se comporta... Si desactivamos todos los triggers se comporta... O sea, este plugin lo que nos permitiría hacer es como una snapshot de nuestros datos. Imaginámoslo así. Si nosotros después de insertar los datos en nuestra orden de origen de insertar... Que pasen todas esas validation rules todos los cambios etcétera se nos quedan en el estado A cuando los migremos a nuestra orden de destino van a seguir en ese estado A. Es decir, siempre que no nos saltemos los límites de la Google API deberían replicarlo uno a uno. No sé si eso contesta a las preguntas. Bueno, si no se ha aclarado pues volví a matizar la pregunta y luego otra cosa que yo creo que no pero bueno confirmo a Antonio que si se pueden insertar create dates yo creo que la fecha de creación del registro yo creo que sí. Bueno, no. Hay un permiso a nivel de usuario que no puede habilitar para modificar esos cambios. Esto si lo probé con Lozano esto no. Hay un permiso a nivel de no sé si de perfil o de usuario de lo que sea no lo sé que se lo puedes dar al usuario. Y te lo permite cambiar lo que sí si con la Google API saltaría o no entiendo que sí porque al final no termina de ser una inserción con un usuario pero hay un periódico. Vale, entonces esto lo estuve de hecho esto lo estuve probando con Lozano en su momento y creo que las ponía en las de recién insertada. Creo. Si la fórmula metemos una opción que no tiene que ver con esto. Creo que es una opción que tú le permitas a un usuario cambiar el create date de un registro cuando normalmente no se esconde. Puede, en fin, entiendo que se saltará esos campos en el propósito porque, por ejemplo, las modified days y las modified days y todo eso. Sí, la audición. De hecho, no se puede sobreescribir. Cuando tú pones el all en las queries, ¿qué hace? Hay un caso que no sé si responderá. Lo mismo sí que responde. En el usuario que lo ha creado, si no existe en la orden de destino, lo pone como, pone la referencia pero sin hacer referencia a ningún objeto. Como que te dice, oye, la creo este usuario pero no se vinca con ninguno de los usuarios de la orden de destino. Entonces, si tú tienes un usuario se debería linkar. Se debería. Te dice, te lo ha creado Fulánico. O sea, el usuario debería, pero es muy difícil tener el mismo usuario. Por el email, claro, te creas un usuario con diferentes email en la opción. Ahora, cuando insertamos los datos lo vamos a ver. De hecho, que la columna de usuario, los usuarios están... Con el mismo email pero diferentes. la columna de usuario va a estar rellena pero no van a tener links. ¿Y con qué usuario se ejecuta esto? El de Salesforce. Es que tenga autenticado. Es que debería ser administrado al principio. Si no, no creo que tenga derechos para utilizar la book API. Creo. Bueno, vamos a seguir con la data anonymization. Vale, como podéis ver aquí ya los first name y last name han cambiado respecto de los primeros. Ya no nos acordaremos pero bueno. Sin embargo, tengo aquí el name que es el testigo de que sí que han cambiado. ¿Por qué no he hecho la anonimización del name? Lo he hecho totalmente a propósito. Primero, para ver el ejemplo de que sí que se está haciendo esa anonimización y lo segundo porque name es un campo que se compone de first naming y last name es un formula fill. Entonces, pues, simplemente lo dejo ahí para que ahora cuando lo insertamos en la nueva OR veamos que efectivamente el nombre que vamos a ver no es Lauren Boyd, por ejemplo, sino Sienna WISOC. Antonio, entonces los formula fill lo ignoráis directamente. Los formula fill cuando haces la select con el OR es capaz de saber que es un formula fill. A ver, sacártelo te lo vas a sacar pero al insertarlo ya empezarán a actuar lo que haya el OR por debajo. Es decir, que si hay formula fill saltará y te lo actualizará encima. Pero tú no puedes hacer un insert de un registro indicando un formula fill, te va a dar un error. Pues se lo saltará entonces. Se lo saltará, ¿no? Está totalmente automatizado. Está muy chula la herramienta. Bueno, ya hemos visto. Estaba en puerta preguntando otra cosa. La pregunta, ¿le puedes seguir? Por favor. Dicen, ¿hay alguna forma de poder migrar a la OR de destino sin la necesidad de tener que definir ningún fill en la OR de destino? Que simplemente mapee todo automáticamente. Sin necesidades, o sea, sin tener el objeto, sin tener los campos? A ver, cuando te respondan. Es decir, simplemente exporto todos los datos y en la otra OR no hay nada. Creo que no. En la otra OR tendrás que crear el esquema, ¿no? Claro, el esquema de datos. Si no... No, no. Teniendo el objeto, pero no creo que se pueda hacer eso. Eso no se va a poder hacer. No va a crear los fill automáticamente. Vamos, si los crea ya me quito el sombrero con el plugin. el esquema tiene que estar creado. Sí, eso... Para crear el fill si no de las durines quieres. Sí. Y esto es la bulk y la rest. Y que no... No. Bueno. Lo podríamos sugerirle que... Lo podríamos sugerir y añadir a las durines quieres. Bueno, vamos con el siguiente paso que... Uy, no lo he enseñado, cierto. Perdonad, perdonad, perdonad. Vale, os enseño la OR de origen y la OR de destino con tantas preguntas se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué? ¿El logo? El logo antiguo. Vamos a ver los registros que tiene la OR de origen que son estas cuentas, una serie de contactos y una serie de oportunidades. Y en nuestra OR de destino vemos que tenemos las mismas cuentas uno a uno. Es por poner un poco en contexto. Que he empezado a sacar datos de aquí y se me olvida enseñarlo. Un contacto que es el ODA con el OLD CONTACT y una oportunidad que es OLD OPPORTUNITY. ¿Por qué enseño esta y por qué me he acordado ahora de enseñar esta? Porque ahora lo que queremos hacer es eliminar esas oportunidades OLD. Para eso vamos a pues lo que hemos visto antes de añadir varios objetos para poder hacer en este caso el delete de la oportunidad de los contactos antes de hacer la inserción. Pero os digo más como ya he hecho spoiler antes hay una manera de hacerlo incluso más fácil y es que esta herramienta es maravillosa y tiene mogollón de cositas por dentro y simplemente poniendo la propiedad de delete all data hace ese mismo step 3 que este mismo JSON de oye mira antes de insertármelo pues lo hace aquí. Por cierto no sé si os habéis dado cuenta pero está mal es decir lo he copiado mal el external ID debería ser name y la operación insert pero bueno como no lo vamos a ejecutar ese nos da igual. Vale ya tenemos nuestro export JSON que tiene su delete all data y ahora si lo ejecutamos tal que esta y usamos lo que no lo que me habéis preguntado antes de la palabra reservada al principio veremos que los datos se van a insertar en la hora de destino y van a borrar los los récords antiguos. Espero que no me deje por mentiroso ahora he estado haciendo bastantes pruebas por cierto dato curioso una hora antes de esta demo me he cargado la obra la he tenido que arreglar usando la herramienta no es que quería borrar los contacts pero borrar las accounts pues bueno le hemos liado a ver tarda un poco pero vemos que tampoco tarda demasiado han sido 26 segundillos y ahora en la hora de destino espero que no me deje por mentiroso vamos a recargar faltaría menos espérate no pasa nada vamos a un segundo que voy a abrirla de nuevo voy a cortar un poco voy a dejar de compartir ¿vale? para esta parte voy a dejar de compartir no por nada sino porque voy a abrir el repositorio nuestro que es donde tengo autorizado y no quiero que sea nada un segundín la herramienta la verdad que está bastante curiosa ¿qué? que tenías que preparar esta imagen sí, sí claro por eso me sento aquí es para que no os canséis de verme dale un segundo que está algo ese code por lo que por lo que vale hacía mucho que no tomaba una cola con foca hostia hacía mucho que no te escuchaba yo también sí mucho sin venir te he explotado la cabeza un segundín que ya se abre dale un segundo que ya que ya recupera ¿o no? el mapeo de cuenta entonces ¿cómo lo hace? ¿cómo sabe que cuenta de la hora antigua pertenece a la hora porque lo hace por el nombre es por la externa lady que tú le pongas ah, que tú le has puesto claro le he puesto que use el nombre para linkar esos datos si hay account con el mismo nombre tienes que definir otro simplemente tú le dices oye quiero este external y de entre comillas para la relación que tú hagas ahí claro pero si está como pasa en algún cliente que ahí tiene mucha account con el mismo nombre entonces deberías usar un compuesto o usar otro external id o usar uno compuesto de tal manera que lo que lo tuve definas aquí o tienes que definirlo primero en tu o en tu campo lo definas aquí con eso que hemos visto de composa y de external id puedes definirlo aquí mismo es decir si tienes el conjunto de campos que te permite identificar cada cosa te puede inventar un campo si hay una compa no puede inventarte un cambio o sea por ejemplo si hay un campo si hay un campo si hay un campo si hay un campo que se inventa la herramienta porque tienes cliente con sed en muchos sitios no lo tiene eso no lo tiene como aquí sale el screen de nuevo vamos a ver si se han creado se está viendo si se ve vamos a ver si se han creado esto es un vídeo esto es otro es un vídeo lo administro no es el vídeo lo tenía preparado por si salía mal a ver a ver si los quiero abrir con su parsimonia vale aquí están no además lo puedo mostrar no es un vídeo porque tienen los nombres el creative day ya se nos ponemos no veis esto es lo que os refería antes que los va a insertar pero los inserta sin link puedes abrir uno y ver el creative day pues fíjate usa el anterior pero bueno es que serán locales de la hora seguramente de hecho el creative day este si lo tiene el local locales de california si el 32 tiene pinta de que ahora no bueno la fecha de creación y eso no creo que a no ser que sería muy raro si pero es verdad lo que él ha comentado que realmente como saca la creative day claro si hace el sales con el all tiene que ser suficientemente inteligente para ignorar aquellos que sabe que van a fallar de alguna manera tiene que estar leyendo el esquema para entender primero los límites de carácteres y luego si son fields que sean completables la expresión fórmula lo enviará si tú metes un creative day no falla simplemente te ignora la posibilidad si lo ignores yo creo que eso es lo que hace lo ignora porque no son no se pueden si el con la obu que pilla lo especifica creo que no lo he intentado nunca no si lo especifica te ignora me da igual vamos a ver que tengo aquí los contacts nuevos que hemos insertado y vamos a aprovechar y vemos que efectivamente los relacionan con los accounts que ya existían en esta obra que esto es lo que queríamos y por lo que empezamos nosotros a usar esta herramienta porque nos permitía hacer esa relación con los objetos preexistentes en la obra aquí vemos que nuestro nuevo contacto los nuevos contactos que hemos creado pues tienen relaciones con todas las cuentas de ejemplos que tenían y esto sería todo a ver esto sería todo podemos rizar el rizo podemos coger y cepillarnos todo lo que viene siendo no tengo mi tecla podemos quitar todo lo que viene siendo los csv que ha creado y directamente hacer la exportación de una a la otra y de esa manera pues ya comprobamos también que puede hacer el or to or directamente con la anonimización de datos etcétera que eso es vamos a usar una pregunta perdona te devuelve aparte del setup y consultar el pull data log donde ves el estado de esa carga te devuelve algún fichero en el que puedas ver volumen a ver lo máximo que te devuelve son los logs y te devuelve también lo que viene siendo ficheros source que es lo que hay en la obra de origen y también los targets que te dice lo que hay sentado la obra de destino pero no te devuelve más en caso de error y rollback que en los logs te viene te viene porque ha fallado de hecho haciendo la demo tuve un error al insertar al borrar las cuentas porque tenían que eran casos todavía abiertos o linkados y tuve que borrar los casos para que se pudiera hacer ese borrado previo de las cuentas en plan quiero borrar antes de sentar pues no se podía hacer porque había no sé si eran cuentas o eran contactos los contactos los contactos y los contactos y los casos saltaron los triggers lo que he hecho es borrarlo un poco pero sí si da errores pero te lo dice por aquí y esto en el caso missing para el récord es un csv que crea siempre en el caso de que no encuentre uno de los registros de los que o sea uno de los campos relacionados de los que está buscando en la orden destino pues te salta te lo pondrá aquí y no te inserta el récord a no ser que le diga o sea pegaría un pete no te insertaría nada a no ser que le diga que inserta todos aquellos que puedes Antonio como es el caso de los self-relationship los self-relationship es simplemente que por ejemplo account compare account sacas todas las accounts y él se encarga por debajo de hacer esas relaciones es decir tiene una columna que pone como el id y busca el id de los que ha sacado y ya te hace esa inserción directamente sí la usamos un poco para lo bien que está y bueno lo ha insertado de nuevo con otros nombres tenéis que creerme que tiene otros nombres y igualmente están linkados a las cuentas pues con esto sería todo de la parte de la presentación sí tenía aquí el vídeo preparado por si acaso no salió bien si tenéis alguna preguntilla más es el momento bueno la herramienta porque no está tiene como una página aparte porque no está es como los los labs de self porque es como aparte no está no está dentro del offering es como yo lo veo como está metida en una lista el que hacemos es una herramienta online que no se soportaba que todos vas a hacer el titulado que está sale for data no como era para sacarte el package el package es una herramienta como esa está ahí pero wordpress no es no es por ya por eso es afirmado por wordpress dicen que también está hecho por self pero no está oficialmente no porque wordpress lo hizo un trabajador lo hizo pero por su cuenta entonces esto sí está desarrollado por self pero es open source si el código está en github de hecho si alguien quiere antes de entrar la charla he visto que el github de forze con barra lo que sea tiene y por eso me ha llamado la atención porque la ayuda de la página no está alojada en un sitio porque tiene su propio sitio sí eso es lo que porque realmente hace un año o hace un año y pico no estaba totalmente no ese totalmente lo que he puesto de hecho es que he tenido que modificar la presentación porque esta presentación ya la vimos en la empresa y esta frasecita de is approved that digitally seen by safe force eso no estaba hace un año y pico eso no lo podía decir pero es como significa que no te va a dar un warning a utilizar ese plan dentro del ecosistema de la serie de safe force pero no sé si está oficialmente soportado como ah vale tú dices cuando lo instalas claro en el CLI claro cuando dices va a instalar este plugin y dice este plugin no está firmado ahora ya sí eso significa que darás una garantía de que alguien lo instale en cualquier entorno suyo o no sé eso a lo mejor yo creo que sea por el tema de seguridad claro eso porque está segura que no es una herramienta que ha creado cualquiera que te está de hecho en la documentación del plugin dicen que no pasa nada por el cloud es decir que todo se hace de manera local en tu máquina y nada no pueden sacar datos porque esto se puede usar en orden cliente es decir podrías sacar datos de orden cliente pues aseguran que no va nada al cloud por lo tanto se supone se supone que es seguro el código está de todas maneras en GitHub es decir cualquiera puede bichearlo pero está muy bien para automatizar por ejemplo con Jenkins para crear orden de prueba y tal es que vaya es justo pensé eso de hecho eso eso lo estamos haciendo con los test de volumen que la carga de datos va así ya tenemos todos datos de todos los test que vamos a correr los cargamos de un tirón de tal manera que no sea cargo uno corro cargo otro corro y si no hacemos placa a la correcta y ya estaría pues muchas gracias a todos por atender y ya no sé si hay alguien online que se ha quedado con alguna pregunta pues todavía la podéis lanzar todavía tenéis poco de tiempo y Antonio deseoso de contestarla muchas gracias muy interesante si no pues compartiremos el vídeo si en el canal de youtube de la comunidad y si no aparte dejo mi correo también en el chat por si alguien lo quiero copiar por si me quiere hacer una preguntita de la empresa